Pran Beltre, residente en el barrio Cristo Rey. Ese hoyo tiene mucho tiempo de tapado. Estaban asfaltando la calle la semana pasada y la brigada que estaba asfaltando la calle tapó ese hoyo, le metieron arena y le metieron asfalto. Eso nunca había botado agua. Me he dirigido ya tres veces a Inapa. He hablado con el ingeniero de Inapa. He buscado la brigada dos veces de asfalto de calle. Hablé con el ingeniero de los encargados. Ellos no quieren hacerse responsables. Inapa no quiere hacerse responsables. Los niños se están enfermando. Esta es la matriz principal de todas las aguas negras que salen de San Juan de la Maguana, de los hospitales, de la clínica. Estamos muy contaminados. Sabemos que tal vez esta no es la forma de hacer las cosas, pero no tenemos otro camino. Esto no es un asunto político. Es un asunto que le resuelvan al barrio, que le resuelvan a este sector, porque la contaminación que hay es demasiado grande. Que escuche Yomaira esto, que escuche Feli Bautista, que escuche el que tenga que escuchar, pero resuelvan este problema. ¿Su nombre cuál es? Mi nombre es Carmen Sánchez. ¿La situación que usted tiene? La situación de este barrio es que se resuelva esa cloaca que nos está afectando aquí a los niños, los grandes. No dormimos ninguno, enfermedad, ya por el estilo. Ya hay enfermos con la cloaca aquí, botando agua, botando mierda, por arriba y por abajo. Y estamos hasta aquí. Y lo que queremos es que se arregle, si no se arregla va a haber candela. ¿Su nombre cuál es? Bernardo Bautista. ¿La situación cuál es? Esto aconteció en la semana pasada, cuando ellos estaban asfaltando. Ya le habían echado material, porque ahí vaciaron un camioncito de grava, y la mitad se fue para ese hoyo. Cuando estaban asfaltando, lo que le pusieron fue un cartón. Y cuando le pasó la máquina de asfarto, cayó el cartón lleno de petróleo. Y desde ese día empezó la cloaca a rebosarse. Los niños se nos están enfermando. No podemos estar ni dentro ni fuera de la casa. Tenemos que irnos donde la brisa no sople, porque no podemos ni siquiera dormir. Si ellos no resuelven este problema, ¿cuánto antes? Nosotros vamos a empezar a quemar goma y a hacer cualquier cosa para llamar la atención. ¿Cuál es su nombre? Alejandrina Jiménez. ¿La situación cuál es? La situación es que nos da ese mal olor muy fuertemente. Y a ninguno de este pueblo le va a gustar que le dé ese olor. Nosotros no somos ricos, porque somos pobres en el nombre de Jesús. Pero queremos la limpieza y el amor que tenga todo el mundo para todo el mundo sin diferencia. Porque hay que arreglar esto, porque el mal olor no entra a nuestra casa. Y estamos, ya usted sabe, que queremos salir huyendo cuando no dé ese mal olor. ¿Usted entiende? Y nadie aquí en el pueblo le va a gustar ese olor. Y usted tiene que mirar para afuera y para adentro. Lo que a usted no le gusta, no le gusta para lo otro. ¿Cómo se llama este bar? Este bar es escrito Rey. ¿Qué tiempo tiene el hoyo? El hoyo tiene, mucho tiempo tiene tapado, pero nunca se viera tapado así como ahora, como ahora botando el agua. Porque tenían que verlo, tenían que verlo de mucho tiempo que se estaba tapando, para taparlo antes que venga este mal olor. ¡Gracias!